que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos todos a mi canal crypto play game donde estamos subiendo vídeos frecuentemente de juegos nft de airdrops de proyectos de criptomonedas que investigamos y los compartimos acá mencionarles primeramente que se pueden suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos vídeos todos esos juegos nft que vamos a estar subiendo acá al canal y también recordarles que se unan a mi canal de telegram donde estoy compartiendo otras cosillas por allí aparte de lo que comparto acá en youtube así que sin nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos hoy les traigo un nuevo juego nft en este caso un click to bear de los mismos creadores de dailyminer para todas esas personas que entraron en ese proyecto este pues aquí está un nuevo juego que ellos han sacado pero primero que nada vamos a analizar lo que es un waypiper que lo tengo acá sí para ver un poco de qué va este proyecto aquí voy a hacer un paréntesis porque obviamente les tengo que mencionar que es un juego donde hay que invertir si es un juego de riesgo donde nosotros entonces tenemos que utilizar el dinero verdad que que no sea de primera necesidad obviamente es como cuando vamos a hacer trading nosotros no vamos a vender el carro la moto o lo que tengamos para hacer trading no porque sabemos que es un riesgo sin embargo este utilizamos un dinero verdad que a lo mejor sacamos de otro lado por ejemplo de un hidro de un juego nft algún sorteo y lo que sea y entonces para duplicar ese dinero lo utilizamos en inversiones ya sean juegos nft en páginas verdad en trading en lo que ustedes quieran así que bueno esto este juego como les digo es de inversión sí para que lo tengan en cuenta entonces vamos a analizar un poco lo que es el waypiper acá vamos a traducir primeramente al español y este juego está en la cadena bsc si la binance marchen y acá tenemos lo que las cajas que nosotros cada caja va a costar lo que es 10 usdt y acá está como lo el formato de los nft que nos pueden salir por ejemplo el común tiene un 40 por ciento que pueda salir el poco común un 30 por ciento el raro un 21 por ciento el super raro un 6 por ciento y el legendario un 3 por ciento si tenemos acá lo que son los nft que obviamente cada rareza no va a estar dando lo que es la moneda del juego sí que si nosotros nos vamos acá a la moneda vemos que una moneda o un coin como se llama su moneda es igual a 1 7 o sea de una moneda uno es un usdt si va a la par si esto es teniendo en cuenta eso nos vamos acá a lo que el nft y si por ejemplo no sale uno común verdad no va a estar dando lo que es 0.2 moneda diaria por 65 días que si nosotros obviamente sacamos la cuenta lo que es el del 0.2 por los 65 días nos estaré dando un total de 13 dólares si no es 10 dólares que invertimos y estaremos ganando entonces 3 dólares y así sucesivamente el poco común da 0.22 el raro da 0.25 el super raro 0.28 y el legendario 0.33 si por ejemplo nos sale un super raro que obviamente entre la rareza sea más alta es más difícil que salga como vimos en la tabla anterior pero supongamos que sale un super raro para son 0.28 por 70 días estaríamos obteniendo una ganancia total de 19.6 dólares si nosotros invertimos ganamos 10 dólares estaremos ganando entonces 9 dólares en ese plazo de días tenemos también la opción de comercio que es como como una una mejora que tiene el juego dentro nosotros vamos a empezar con este que nos lo dan totalmente gratis y lo único que nos da vamos a ponerlo aquí en inglés momento lo único que nos va a dar es que vamos a tener el 1% de los referidos y vamos a poder tener un solo nfc si nosotros queremos tener más de un nfc tenemos que entonces actualizar verdad lo que el departamento a lo que es el nivel 1 con un coste de 3 usdt vamos a poder tener 5 nfc y nos va a estar dando el 2% de los referidos pero si nosotros queremos tener por ejemplo un poder verdad de min de mineo o de minado mejor dicho entonces debemos actualizarlo a nivel 2 con un precio de 7 dólares no va a estar dando el límite de 10 nft vamos a tener el 2% de los referidos y vamos a tener un poder de minado de más 4% más el porcentaje del personaje que no salga entonces hay que sumarse lo y estaremos ganando obviamente más y así sucesivamente con los demás departamento en este caso es como una tienda verdad la vamos agrandando básicamente tenemos otras opciones acá como por ejemplo unos modos de juego tenemos el modo de juego zombie que básicamente es como una inversión dentro del juego por decirlo así ya que nosotros vamos a estar utilizando algunos coin en este caso vamos a traducirlo en este caso nosotros vamos a usar 0.06 monedas de los que nosotros obtenemos diariamente para atacar a un zombie y tener la oportunidad de ganar el premio mayor que haya dentro de la pool verdad sea cual sea el monto es un monto aleatorio vamos a tener la oportunidad de este poder obtener ese esa ganancia de allí si logramos derrotar a lo que es el zombie y el otro juego que tienen activo es el de apuesta nosotros vamos a poder apostar lo que es 0.01 coin la ronda finaliza las 14 utc y quien tenga la menor cantidad de apuestas será el ganador si ganas obtienes dinero 1x apostado y se deducirá el 10% del monto total esos son los dos juegos que tienen activo porque el de lotería lo van a sacar muy pronto y el de piedra papel o tijera también muy pronto acá tenemos lo que es la vamos a empezar aquí aquí tenemos lo que es la moneda así que ya les mencioné que va a la par 1-1 con lo que es el VST el retiro mínimo es de 5 con una tarifa del 6% dentro de 24 horas o sea se vamos a retirar una sola vez cada 24 horas y el tiempo de aprobación del retiro desde las 2 utc a las 14 utc ya que ellos tienen que revisar o enviar manualmente el dinero para protegerse de los piratas informáticos entonces teniendo en cuenta esto lo que es el white paper y los puntos más importantes nos venimos acá al juego y nos tenemos que elogiar obviamente con nuestro metamask donde tengamos lo que los usdt una vez dentro verdad yo no tengo nada tengo que comprar lo que es el nft entonces nos vamos a la opción de box que donde podemos comprar lo que es nuestra caja y aquí tenemos los precios un box vale 10 usdt 5 box 50 usdt y 10 box 100 usdt obviamente en el momento cada caja va a traer un nft 1,5 nft y 10 nft ok y aquí están los drops verdad y los coins por día entonces vamos a comprar una caja a ver que nos sale que rareza nos puede salir vamos a ver meta más y nos ha salido vamos a ver aquí revisar nos ha salido un raro que suerte nos ha salido entonces un raro nos va a estar dando 0.25 coin por día por 68 días verdad como nos menciona acá entonces bueno va a sacar la cuenta acá 0.25 por 68 nos va a estar dando un total de retorno de 17 dólares 10 que invertí y 7 de ganancia así que tenemos lo que es el shop donde nosotros vamos a poder comprar o actualizar lo que es nuestra tienda poco a poco como les mencioné el way piper si y este tenemos también los juegos aquí en games donde nosotros vamos a poder entonces jugar el de zombie y el de apuesta por ahora si aquí tenemos una opción de withdraw verdad para poder retirar el retiro mínimo de 5 verdad 5 coin y nosotros vamos a poder estar retirando con un feed del 6% si entonces bueno básicamente este es el juego verdad espero que les haya gustado si fue así suscribanse al canal activen la campanita apoyenme con buen like si tienen algún proyecto que quieran recomendarme pues me lo pueden dejar en los comentarios o también recordarles que se unan a mi canal de telegram donde esté compartiendo otras cosas también importantes por allá así que bueno vayan allá y únanse al canal de telegram así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video y